Estamos en un nuevo video con un nuevo video de mi cumpleaños y bueno, empecemos. ¿Te gusta eso anime? Eso es un buen mechzo. Ay, 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 ven, cállate. Es un nuevo video de mi cumpleaños. Ay, ya sí, miren que tiene que ver. ¿La torta? Mmm, sí, sí, sí. ¡Uy, cállate! ¡Está roto! ¡Delicad! ¡Está roto! Pero no importa. Sí. Es un torta rota. Es que está rota. Mira, tiene pasto. Oh, tiene piso.